Todos nos vemos buscando bien o mal Una salida en el cielo Adentro llueve y parece que nunca va a parar Y va a parar Una sonrisa se ve reflejada en un papel Y se te va a enviar los ojos Con esas caras diciendo que todo va a estar bien Y va a estar bien Cantando a pesar de la Shabbat No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta hacer Ya pasó el tiempo y espero saber por qué Estando tan lejos no te quiero Y va a estar bien Y va a estar bien La 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 Dicando color a las ganas Lalalalalalalala Olores más Que la noche es larga Ya no ve el frío que te trajo hasta acá Ya no existe acá No existe ese frío que te trajo No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Adentro llueve y parece que ya va a parar Y va a parar Cantando a pesar de las llamas Dicando color a las ganas 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 Muchísimas gracias